Prepárense porque vamos a pedir posada. Posada que ya están unos afuera, están unos adentro. ¿Dónde está el padre Memo? El padre Memo ya viene para acá. Ya se está preparando los peregrinos. ¡Qué barbaridad! Para que antes de entrar, padre Memo, nos explique sobre la posada. Que esto es muy importante, una tradición que realmente la tenemos que llevar con toda la familia. Si usted esta Navidad, este Año Nuevo, la va a pasar exclusivamente con su familia, que son cuatro, cinco, seis elementos o diez elementos, hagan esta también, esta petición de posada, porque a mí se me hace una tradición muy, pero muy bonita. A ver, venga, padre. Vamos a platicarles primeramente, antes de iniciar con esta posada, ¿qué es esta tradición? Muy bien. Esta tradición de la pedida de las posadas es algo de México, de nosotros. Los primeros evangelizadores, los padres Agustinos, los franciscanos, ellos realizaban lo que llamaban los aguinaldos, es decir, celebraban nueve misas, nueve misas en donde se preparaba uno al nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. De ahí surgieron las posadas. Es ir pidiendo al estilo de José y María que salieron presurosos de Nazaret hacia Belén, donde tenían que ir a hacer un censo que era mandado por entonces el emperador Augusto, en aquel entonces César Augusto, para que se fueran a empadronar. De allí que José, que era de la casa de David, tuve que ir con su esposa a Belén, donde él era. Y de allí, en ese caminar, María siente los dolores de parto y empieza a sentir, ya va a dar a luz al Salvador. De allí que José y María estuvieron buscando un lugar. Había muchísima gente en Belén. Entonces, todos los lugares, todos los mesones, los hoteles, por así decir, de aquel entonces, pues estaban llenos. Entonces, José y María estaban preocupados, sobre todo José, ¿dónde va a nacer mi hijo? Y buscando, tocando puertas aquí, tocando puertas, hasta que alguien les dio permiso que allí, en un pesebre, en un establo, pudieran allí recostar a la Virgen María y dar a luz. Entonces, eso lo toman los evangelizadores, los padres agustinos, el padre Diego, el fray Andiliego, de aquel entonces, aquí en México, para evangelizar a los indígenas, al pueblo de México. Y entonces, empezaron a hacer los aguinaldos. El papa, un papa de feliz memoria, les dio el permiso para realizar esto. De allí que, vistían a los niños como la Virgen María, como San José, los pastorcitos, e iban tocando puerta por puerta, haciendo aquel gesto que hizo José y María, pidiendo posada, y surgió eso en el nombre del cielo, os pido posada. Y es un regalo de México para todo el mundo, que hoy se abrirán las posadas. Exactamente. Bueno, aquí ya tenemos, vamos a pedir la posada en un momento dado, ya están los de afuera, nosotros estamos acá adentro. Ya está listo, ya está listo, también César, con setas, cielo musical, ya está listo, perfecto. Vamos entonces con los de afuera, por favor, vamos con esta petición de posada. Adelante. El nombre del cielo Adelante. 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 No me importa el nombre, déjeme dormir, pues que ya les dije que no hemos de abrir. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!